hola qué tal admiradores de familia colibrí fuera de serie saludándolos cordialmente desde mazatlán sinaloa méxico con un videíto más al día viernes 29 de julio del 2022 sinceramente no estoy segura si ella es chiquita o es un nuevo miembro de esta familia quizás su hija o hija de mamá colibrí esmeralda pero es muy parecida a chiquita solo que la miro algo más grande tal vez es que a veces tarda en venir yo creo porque el chiquito pelea mucho con ella y cuando la veo de nuevo por aquí a veces casi no la reconozco y menos si la tengo algo retirada como es en esta ocasión de lo que sí casi estoy segura es que es una hembrita lo creo por sus colores algo marmoleados claros no tan llamativos y las líneas blancas tipo delineador arriba de sus ojos característico de las hembras pero ya estoy creyendo que es chiquita los que llegan nuevos por lo regular no duran el tiempo que ella lleva posando en esa ramita es una ramita más alta que la que en la que le encanta posar a chiquito además se muestra muy confiada como en su territorio aprovechando que el chiquito peleonero no está aquí seguro salió a recolectar y consumir néctar por cierto el árbol de nanche ya casi no tienen flores pero eso sí tiene mucho fruto y el árbol de moringa que si está en flor amaneció casi en el suelo debido a las fuertes lluvias y viento de anoche veré si lo puedo rescatar porque esas flores de veras que les encantan o más bien dicho el néctar de la flor de moringa les gusta muchísimo después de la tempestad siempre sale el sol hoy también por la mañana muy temprano llovió un poco pero después de la lluvia hizo muchísimo calor como ven parece que chiquita también tiene mucho calor y mírenla que feliz y contenta se mira pues este ha sido el videito de al día de familia colibrí fuera de serie hoy 29 de julio del 2022 a quienes no conocen esta historia real los invito a suscribirse a este canal conozcan la completa desde la construcción del nido incubación nacimiento de polluelos crianza y hasta verlos abandonar el nido y mucho más y si este videito les ha gustado al menos un poco denle un like y si quieren pueden también compartirlo de esta manera youtube puede mostrarlo también a muchas más personas hasta la próxima hola bebesito hola chiquito como está mi chiquito creí que no vendría hoy pero no faltó al videito de familia colibrí fuera de serie al día hoy viernes 29 de julio del 2022 miren vean qué contento no lo había mirado por aquí hoy a chiquito casi en todo el día pero como les he comentado es muy raro que él falte que él falte